¿Cuáles son las bandas? La banda de meta grave ha estado un poco más floja, pero lo importante es que el nivel más o menos global de lo que es el nivel artístico de la banda vamos manteniéndolo e incluso vamos mejorándolo. De hecho, nos metemos en retos de obras de dificultad técnica más complicada y las vamos superando. Es un señal de que la banda se va superando artísticamente año a año. Por ejemplo, tuvimos hace dos años, tenía una cuerda de percusión que a lo mejor en todas las bandas de la provincia de Murcia no tenía. Tres en el superior, tres terminando el profesional, tenía ocho percusionistas, con un nivel podía abarcar lo que quisiera de percusión. ¿Qué pasó? El uno se fue a estudiar a Madrid, el otro se fue a Granada, el otro se fue… y de terminar el curso con una gran cuerda de percusión, empezar el curso casi a cero, empezar a trabajar con críos. Entonces, esa es la labor. Ya que pasa a esos críos que cuando los primeros conciertos estaban muy verdes, pues ya van cogiendo su nivel, ya son ellos, van siendo protagonistas. Entonces, lo importante es eso, es el trabajo constante y que tener siempre esa cantera para cuando una cuerda ve que baja un poquito, pues poder tirar de los elementos, los componentes de la banda juvenil para reforzarla. Pero ya vuelvo a decirte que más o menos el nivel lo vamos manteniendo y subiendo poco a poco, un poquito más, si repercute en alguna cuerda concreta, pues que haya alguna baja y fluye, por supuesto. Yo como director, cuando di cualquier partitura, cualquier obra, yo intento conseguirle el máximo. Ya digo que siempre algunas veces pongo retos para motivar a los músicos. Entonces, siempre intento conseguir el máximo de esa obra. Intento conseguirlo y a veces se consigue. El 100% no porque, ya digo, tendría que ser gente profesional para algunos pasajes, pues dejarlos perfectos. Pero siempre se intenta de ir mejorando y conseguir el máximo. Cuando ya hay obras muy complicadas, se hace trabajo por cuerdas seccionales y cuando hay cosas de más dificultad, pues entonces ya se hacen trabajos seccionales para trabajar individualmente cada cuerda, las partes que tienen más complicaciones, en fin, todo eso, pues ya la obra ya te va diciendo el trabajo que tienes que ir haciendo y la forma de trabajarlo. Gracias.